Y en esta hora saludamos a don Vladimir Cunningham, él es investigador del Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED, y también experto en desarrollo territorial, a quien le damos la bienvenida aquí a la reacción, Vladimir, gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, queríamos tocar un tema que nos parece importante, que es la integración de estas comisiones provinciales que se están dando desde muy temprano en la Asamblea Legislativa, propiamente el primero de mayo ya se creó la primera, que fue la Comisión de Diputados por Limón. Al día siguiente se creó la de Punta Arenas y ayer miércoles se solicitó la creación de la Comisión de Diputados por Cartago. Vladimir, básicamente la pregunta es, ¿para qué sirven estas comisiones provinciales? Bueno, muchísimas gracias Luis, y a los buenos amigos y amigas que nos escuchen a través de la reacción y que nos ven a través de la reacción. Bueno, en realidad, respondiéndole muy concretamente a su pregunta, las comisiones estas surgen más por una impronta o una articulación eminentemente política. Diputados de regiones particulares, bueno, recordemos que los diputados, de acuerdo con nuestra constitución política, son electos provincialmente, pero ejercen funciones a nivel nacional. Sin embargo, pareciera que estas articulaciones se están dando muy temprano, como la de Limón, ¿verdad? El propio día que inició la nueva Asamblea Legislativa se constituyó, responden más a un interés político por posicionar ciertos temas de agenda provincial, ciertos temas de interés regional dentro de la agenda legislativa. Pero en la práctica, lo que son, son posibilidades de articulación, como estamos diciendo. Concretamente, las comisiones legislativas como tales, el reglamento legislativo es bastante claro, corresponden a la presidencia de la Asamblea Legislativa, la integración de las comisiones permanentes y las permanentes especiales. Y en su defecto, al plenario legislativo, es decir, a la totalidad de los diputados, la instalación de comisiones especiales, qué sé yo, una comisión investigadora sobre X temas, como hemos tenido cuando han habido escándalos de corrupción, de narcotráfico, etcétera. Entonces, en términos prácticos, estas comisiones regionales a lo que responden es a un interés regional de actores políticos que tratan de coordinar o posicionar una agenda, ya sea ante el Ejecutivo o bien en ciertos temas legislativos para promover ciertos proyectos o iniciativas de interés para las regiones del país, en este caso las provincias. Y se articulan en torno a provincias por la ascripción territorial a través de la cual son eléctores y las diputadas. Vladimir, ¿tienen algún significado especial estas comisiones? Claro que sí, en realidad, como lo decíamos recién, lo que reflejan es un interés común, lo que reflejan es alguna proyección territorial de las diputadas y diputados ahí presentes. No obstante, hay algo que hay que tener muy claro en esto, es que nacen a la luz de ciertos, digamos, de cierta luna de miel, no digamos romanticismo, de ciertas lunas de miel. En este momento, todos están en procura de algunos temas regionales que han surgido, probablemente los diputados en este momento sean convocados por agentes de desarrollo territorial en las distintas regiones para promover cierta legislación, para poner ciertos temas en agenda. No obstante, conforme el periodo legislativo vaya avanzando, se van a generar algunas fisuras y fracturas. Una fracción va a tener una posición diferente a la otra en aprobación del presupuesto municipal. Una fracción va a ser más vehemente en temas de denuncia respecto de la otra. Entonces, esta unidad territorial ahí se empieza como a fragmentar por asuntos de fracción. La fracción X ataca al gobierno, la fracción X ataca a la otra por actos de corrupción. Entonces, esa camaradería, esa comunidad de intereses que existe sobre temas regionales de las regiones que ellos y ellas representan como que se va fisurando. Entonces, es muy positivo ahora porque permite marcar una agenda con más cariño regional, pero conforme va avanzando en la dinámica político-electoral o en la propia dinámica política, digamos, de la asamblea, la historia nos ha dicho que las comisiones tienen sus momentos de auge y sus momentos de caída, digámoslo así. Ahora, son efectivas estas comisiones, es decir, a lo largo del tiempo se conforman, se presentan iniciativas, pero digo yo, ¿existen logros cuantificables de algo que haya salido de una comisión provincial? Lo decíamos recién, ahora que estuvimos investigando, la experiencia del occidente nos dice que las primeras comisiones de esta índole que existieron fue en el periodo anterior y en el tras anterior, que se integró alguna para Guanacaste y alguna para Punta Arenas. El periodo anterior, la comisión llamada así de la provincia de Punta Arenas intentó promover alguna legislación, alguna de ellas se quedó en la agenda, especialmente en el caso de Punta Arenas, el tema de los cantones de la península, la creación de cantones, el caso de Monteverde logró salir, algunas iniciativas muy puntuales. Sin embargo, y un detalle, respondiendo a su pregunta, han sido muy puntuales los efectos, han sido más espacios de manifestación política que en realidad espacios en los cuales se haya logrado promover o aprobar legislación de alcance nacional o de muchísima relevancia. Son temas muy regionales y los aportes o los consensos han sido muy regionales. Otro detalle que quisiera añadir es que han surgido más que todo en las provincias más rurales, en las provincias más costeras. Si nos vamos a ver hacia atrás, le he contado a usted y a los amigos y amigas que nos escuchan que las primeras experiencias las tuvimos con Guanacaste y Punta Arenas. Vean ustedes que Limón se constituyó muy rápido. Aquí lo un poquito atípico es Cartago. Que siendo una provincia de la llamada GAM o Meseta Central, constituye una comisión regional. Pero siempre han sido más expresión de diputados y diputadas de zona regional con temas que no han sido atendidos por gobierno nacional o con temas de desarrollo regional que se han quedado por ahí y que ellos han tratado de sonar la mesa para poner el tema en la agenda. Pero concretamente los resultados han sido muy puntuales. Entonces, iniciativas de ley como creación de cantones, proyectos de mediana escala. No vemos en estas comisiones, al menos en los últimos dos periodos, es cuando hemos tenido noticias que se han constituido. No vemos como temas de relevancia nacional que se haya, legislación de relevancia nacional, que se haya podido llevar a la aprobación de legislación o que haya sido aprobados. Bien, conversamos con Vladimir Cunningham, experto en desarrollo territorial, investigador del Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED. Estamos conversando sobre el tema de las comisiones provinciales que se hacen en la Asamblea Legislativa. Bueno, otra pregunta, Vladimir, es ¿qué facultad tiene una comisión de estas? Es decir, ¿pueden aprobar leyes o pueden solo impulsar proyectos, iniciativas? Como lo decíamos aquí, la principal vinculación es de carácter político. Yo lo veo en dos niveles. Por un lado, puede generar coordinación entre los diputados de una ex región. Sabemos que los diputados y diputadas están distribuidos en distintas comisiones. Entonces, probablemente logren establecer alguna coordinación. Yo siento un tema importante agropecuario, si uno de los diputados o diputadas de la provincia está ahí presente, sea una coordinación más informal, una coordinación que podría trascender el escenario de los partidos políticos. Porque en estas comisiones regionales vemos gente de todos los colores políticos. Pero en términos prácticos, al no ser una comisión formalmente constituida, ya sea por el plenario legislativo, que es el que puede crear comisiones especiales, o al no ser una comisión integrada de las permanentes o permanentes especiales por la presidencia de la asamblea legislativa, es un espacio más de vinculación política, de manifestación política, de coordinación política. Inclusive, hasta en alguna oportunidad podría ser de control político, cuando hay una promesa concreta del Ejecutivo a equis región y no se ha cumplido. Recordemos que hay momentos claves para algunas provincias. ¿Qué te digo? El 25 de julio, allá en Guanacaste, cuando la presidencia suele acudir, el 12 de octubre, allá en el Caribe, y cuando Paralajuela, que no ha tenido esta experiencia de comisiones regionales, el 11 de abril. Entonces, más que todo, permiten una alineación, una coordinación política, un control político, y sirven de contrapeso de peso para que el gobierno nacional atienda ciertos temas de agenda regional. Pero en términos prácticos, al no estar formalizadas por el reglamento legislativo, se carecen de efectos prácticos en términos de legislación. Hay gente que se pregunta, Vladimir, si estas comisiones, en lugar de ser provinciales, deberían ser territoriales. Excelente pregunta. Sin duda alguna, la realidad del país nos muestra diferentes capas. Por ejemplo, para efectos de planificación nacional, el país se divide en las llamadas regiones de Mideplan, que es un estudio que surgió a finales de los años 70, el llamado Estudio NUM, un especialista alemán que trató de regionalizar el país con ciertas características, que incluso es un estudio bastante viejo. Entonces, en términos de planificación, el país tiene seis regiones. El problema concreto lo tenemos, por ejemplo, en la provincia de Punta Arenas, donde la provincia, por la cual se eligen los diputados, está dividiendo regiones. Entonces, el Pacífico Central, que engloba los cantones del Pacífico Central hasta Parrita, más o menos, junto con los cantones de Orotina y San Mateo, que territorialmente pertenecen a La Juela, pero están en Pacífico Central. Y la región Brunca del país, que ocupa los cinco cantones del sur de Punta Arenas y el cantón de Pérez de León y San José. Entonces, esto para poner solo un ejemplo, en la región Brunca, igual no sucede en la región Chorotega, pero en la región Huétar Norte, el norte, los cuatro cantones del norte, la provincia de La Juela, más el cantón de Zarafiquí, que está en la provincia de Heredia, integran esa otra región. Entonces, lo cierto del caso en este ejemplo de las comisiones provinciales es que se constituyen porque los diputados y diputadas son electas provincialmente, pero sus realidades en términos de la planificación y de la realidad productiva y organizativa de los territorios es muy diferente. Por ejemplo, Zarafiquí, para seguir con el ejemplo de Zarafiquí, Zarafiquí y San Heredia, pero muy probablemente su realidad socioeconómica y productiva se relacione más, inclusive climática, se relacione más con el Caribe o con la región Huétar Norte. Entonces, lo cierto del caso es que yo pensaría que deberíamos de pensarnos en estas comisiones, que son eminentemente políticas, como ya lo dijimos, pero de una perspectiva más regional, desde una perspectiva en donde, aunados a esa rengambre o esa raíz de elección popular, tenga que ver con dinámicas productivas, con dinámicas poblacionales, con características de desarrollo común. Entonces, pareciera que lo que debería imponerse más bien son regiones de carácter o agrupaciones, agrupaciones, comisiones de carácter más regional, porque son temas más en común.